en este vídeo les voy a enseñar a cómo bloquear y desbloquear a un usuario a una cuenta dentro de tick tock para hacerlo usted va a hacer lo siguiente va a ingresar dentro de su aplicación de tick tock va a seleccionar cualquier cuenta cualquier usuario que quiera bloquear y va a seguir los siguientes pasos va a tocar encima de la foto de perfil oa tocar simplemente encima aquí el nombre de usuario que aparece en la parte inferior izquierda toca ahí y como pueden observar no aparece ninguna opción para poder bloquear a la persona aquí como vemos lo único que nos aparece es el botón rojo de seguir el de la flecha hacia abajo nos aparece nos aparece también esta campanita para poder activar las notificaciones de cuando esta persona publique algún tipo de vídeo nuevo pero para bloquearlo usted simplemente lo que va a hacer es tocar aquí en esta flecha cualquiera pensaría que es el botón de compartir pero no es así le tocamos aquí y aquí ya después le tocamos aquí donde dice bloquear aquí dice bloquear a carina cabrera 25 le damos que si bloqueamos y como se dan cuenta ya esta cuenta quedado lo que ahora posteriormente para poderla desbloquear o para poder ingresar a las cuentas bloqueadas usted lo que van a hacer es ingresar aquí en ajustes y privacidad se van a dar aquí en donde dice privacidad y después se van a dar van a bajar a la última parte de la pantalla aquí en el último en la última opción en donde aparece cuentas bloqueadas y como pueden observar aquí les va a aparecer la cuenta que ustedes acaban de bloquear y también les van a obviamente pues van a tener van a tener acceso a las demás cuentas que han bloqueado listo gente así que esa es la forma en la que ustedes pueden bloquear y desbloquear a una persona de tick tock a un usuario de tick tock de forma fácil y rápida gente eso fue todo por hoy espero les haya gustado el vídeo al canal y nos vemos hasta la próxima